¡Sayonara no a Rizuka! ¡Yo soy la ni hibikeba! ¡Yagate haruka! ¡Yo ayomashi! ¡Bokutachi no michi wo terashuyo! ¡Mata a Hereto! Cuando alguien critica a Dragon Ball Super, muchos lo tildan como Nostal Fan, Niño Rata, Fanboy, entre muchas otras cosas, entonces, viendo su lógica, yo voy a dar una crítica, de los que critican Dragon Ball Super, pero no del anime, sino de las tontería que se fueron dando conforme iba avanzando el doblaje latino, así que sin más, empecemos. Primero que nada, todos en el mundo reciben críticas, eso no es novedad para nadie, y normalmente, se tienen que ver los comentarios negativos como un medio para ir mejorando en lo que estás haciendo mal, ya que a pesar de ser mala vibra, a muchos les llega a motivar todo eso para seguir hacia adelante. Pero escuchen bien, hablo de críticas, no de amenazas de muerte, insultos, incluso, insultar el talento el cual no quieres reconocer, y si, me refiero al pobre de Josefat Espinosa. De este cantante se ha dicho de todo, lo cual no quiero repetir, porque el insulto no va conmigo, admito que yo también di mi crítica hacia él, pero, a diferencia de muchos otros, yo no lo amenacé de muerte, lo único que si dije sobre el opening, es que no le puso muchas ganas, y cuando hablo de ganas, no me refiero a cantarlo con intensidad, sino a elevar un poco más la voz, ejemplo, su versión remasterizada la cual le quedó excelente, y de seguro dejó callado a muchos, además, los mismos que lo criticaron, llegaron a reconocer su talento, algo que la verdad, es para aplaudir, porque es de caballeros reconocer que se equivocaron. Pero hasta el día de hoy siguen generándose críticas, a ver, en primer lugar, que sacas con quejarte, por más mierda que le eches al cantante, dime, acaso cambiaron el opening, acaso trajeron a Adrián Barba, nada de eso sucedió. No quiero meter al maestro, pero es necesario, este hombre a muchos nos regaló infancia en Dragon Ball Z, pero él no fue el único cantante que existió en esa franquicia, si contamos Dragon Ball GT, y el primer Dragon Ball. Además, mucho odio hacia Yosafat, lamentablemente nace desde el fanatismo que le tienen a Adrián Barba, no discutiré en que él pudo hacerlo mejor, pero vamos, reconozcamos que el opening en japonés no es la leche y chocolate con azúcar, ese opening a mi nunca llegó a ser de mi agrado, salvo con las escenas de Goku Black, que fue la única vez en donde le di algo interesante. En cambio, Yosafat hizo tres cosas bien con su versión, una que logré acostumbrarme a su música, otra que disfruté mucho la batalla de Goku vs Hit con el opening latino de fondo, y otra que demostró su gran talento, al hacer otra versión del opening, la cual como dije, estuvo excelente. Ahora, el comentario más típico, Yosafat no es cantante, él no sabe cantar, su madre es la única que le dijo que sirve para cantante. No diré nada más sobre el tema, simplemente los dejo con esto. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón. Asimismo, varios actores recibieron críticas, uno de los más afectados alímico fue Sergio Bonilla, llegaron a decir que la voz era diferente, porque él no le tiene cariño al personaje, que él ya no sirve para darle voz a Trunks, pero que sorpresa que muchos lo alabaron al final, con su Genki Espada, la cual fue épica en muchos sentidos, y las últimas frases de Trunks en latino, fueron más que perfectas. Podemos agregar también a Goku, del cual muchos se quejan por su tono infantil, pero eso ya no es culpa del actor, ni del director, eso ya es cosa de los guionistas que decidieron hacer a un Goku tonto, porque en muchas ocasiones, eso es lo que parecía, afortunadamente Mario Castañeda fue uno de los muchos que pudo cerrar bocas de arenosos a lo largo de la transmisión del doblaje latino, así como lo hizo también con su personaje Goku Black, del cual ya no hablaré, porque es un tema demasiado rebuscado. No sé que sacan con las críticas, pero lo único que si van a lograr con eso, es que ya no les den ni un tipo de doblaje relacionado a Dragon Ball, ya que en cierto momento sucedió con un actor, al cual le echaron arena, y lo peor es que él no tenía la culpa de nada, y que pasó, ya no lo tenemos en Dragon Ball, espero que eso no suceda ahora en el 2018, pero con el tema de opening ending, la verdad es que se pueden pensar muchas cosas, pero de manera negativa y no positiva. Así como ustedes pintan de nostálgicos a los que comparan Dragon Ball Z con Dragon Ball Super, yo creo que los que piden a Adrián Barba llegan a ser lo mismo, la razón no necesito explicarla, pero que suerte que Dragon Ball ZK haya demostrado que los nuevos cantantes también pueden demostrar un gran talento, siempre y cuando el director musical, sepa hacer bien su trabajo, ya que para tener algo bueno, todos deben poner de su parte, y no solo el cantante, eso debes tenerlo muy en cuenta. Yo sinceramente no quiero agregar más sobre el tema, era una espina que tenía atorada en la garganta, pero que ya pude sacármela una vez que suba este vídeo, entiendo que habrán gente razonable, y gente no razonable, pero eso lo sé perfectamente. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.